Los precios de los peajes administrados por el Instituto Nacional de Vías y la Agencia Nacional de Infraestructura no subirán, según anunció el Gobierno Nacional. Les contamos cómo están las tarifas en algunos de estos puntos del Valle del Cauca. Los peajes de Lobo Guerrero, Río Frío y Toro son los administrados por INVIAS. Estos no presentarían aumento en su costo durante el 2023. El resto del departamento cuenta con ocho más en concesión a cargo de Pisa y Vías del Valle, entre ellos el de Betania en la vía Bugatuluá, que ya presenta un incremento de 1.200 pesos, mientras otros, como él decía, se mantienen 9.600. Transita por la Cali y Palmira por lo menos dos o tres veces, pero me acaban de decir que no ha subido y que va en el mismo precio. Algunos conductores manifiestan preocupación por la afectación a su bolsillo, mientras que otros están preparados. Todo tiene que subir, sube el nivel mínimo, todo sube, todo el transporte, la gasolina y todo eso es lo mismo, todos los años lo mismo, no hay por qué la gente se asusta. Que suban, tienen que subir porque las calles están más buenas, la Reta Palmira está buena. ¿Y de dónde van a salir los 500 mil millones de pesos que dejarían de recaudar? La compensación para las concesiones que tienen esperados de recibir esos ingresos adicionales, y obviamente en el mediano plazo, como dijo el ministro del Transporte, estará compensado, pero no este año, sino el año entrante, a través de unos ingresos por valorización. El Ministerio de Transporte busca alternativas para que aquellos peajes que se encuentran en concesión y no han incrementado su costo, mantengan las tarifas del 2022.